Los sangrones de Buenos Aires aprovechaban las horas de mayor congestión para asaltar a los taxis que pasaran por allí. Esta es una de sus últimas imágenes en acción. Observe cómo estos dos jóvenes se acercan a un taxi guiados por un hombre mayor que ellos. Abren la puerta y le arrebatan el bolso a la mujer que estaba al interior del vehículo. La víctima sale corriendo de inmediato tras ellos, pues estos sujetos se estaban llevando la medicina para el tratamiento de leucemia de su hijo de 5 años de edad. Por favor, devuelve, no te va a servir en nada, son unas medicinas nomás, mi hijito tiene leucemia, he gritado, pregúntale a José. Sin el carro, cuando ya me habían abierto la ventana, joven, no te va a servir en nada, estamos discutiendo adentro en el carro, en la caseta, no te va a servir en nada, jóvenes. Y sus otros amigos por la otra puerta me han sacado la bolsa de medicina. Una y otra vez, estos inescrupulosos fueron captados por las cámaras de seguridad, siempre aprovechando la congestión vehicular para abrir los taxis y arrastrar a sus víctimas, dejándolas tendidas en el suelo. Los pusimos en contacto de inmediato con el Escuadrón Verde de la Policía Nacional, se armó un operativo donde se mimetizó el personal de la policía y de serenazgo de civil para poder capturar a estos delincuentes. Se han capturado a dos de ellos, que son menores de edad, falta uno que es un mayor de edad, pero acá lo indignante y lo que digo, ¿dónde están los padres de familia de estos jóvenes delincuentes? Mediante un operativo, la policía logró capturar a estos jóvenes que estaban empezando su carrera en el mundo del AMPA. Invoco a las personas, como esta humilde señora, que ha sido víctima de estos delincuentes, a que denuncien, porque la denuncia es un respaldo a la Policía Nacional para que estos delincuentes se vayan donde tienen que estar. En las próximas horas, Fiscalía tomará una decisión respecto al futuro de estos jóvenes ladrones.